Aquí estamos en el unboxing de un artículo tecnológico de GAPS, la antigua. Tenemos la pelotita. Exacto. Tenemos aquí los jackos. Perfecto. Pero son jackos como para niños con síndrome de Down. O ciegos. Perfecto. Tú sí eres fuerte. Bueno, aquí le presentamos el unboxing de Hora 22. Ahora el tipo va a hacer una demostración. La demostración de juego. Exacto. ¿Cómo tú juegas? ¿Cómo tú haces por ni una con estos jackos? Tú no haces. No hay forma, loco. Tienes que hacer como guiamos. ¿Con cuánto juega pelota? Exacto. Vamos a ver. Mira, si sé que le voy a poner con tanto perro, ni me cuento. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Es que hay de más también. Aquí tuvo el unboxing de los jackos del pana. ¡Ay! Se le fue la pelota. ¡Otra vez!